Vamos con más información, les contamos, la Policía Nacional tiene en su poder los audios que comprometerían a los hermanos Jorge y Fran Chávez Sotelo, los asesores legales de la comunidad de Nueva Fuera Bamba en Apurímac. Esto tras ser detenidos, puede afrontar cargos de presunta extorsión y organización criminal. Entre estas conversaciones interceptadas legalmente se les escucha, junto a su interlocutor, a Rafael Valdivia, de batir el monte a exigir a la empresa MMG Las Bambas. Bueno, si mi monte, sigo protegido, revela que ambos asesores solicitan el pago para luego cobrar el 30%. Está convocando para las 8, me dice. Ya para empezar a las 9, porque son varios temas, PES. El caso tuyo, el caso para destinar dinero para la construcción del local, qué cosas van a hacer con el dinero restante, todas esas cosas. Entonces va a haber una discusión y va a demorar, PEDOC. Ya. Entonces, por eso también. Yo también le he hecho considerar. Tú, ¿cómo se llama? Tu pedido para que en la primera agenda. Ah, ya, ya. En primera agenda estoy. Sí, y primerito estás tú. ¿Cómo se llama? El tuyo, PES, las cosas, doctor. Ya, concretamente yo lo voy a algo rápido y como para que entienda la gente, PES hermano. Pero, doctor, 50. Estamos quedando 150 a usted y 150 a yo, doctor. Hay que ser claro con esa parte. ¿Cómo, cómo? Estamos quedando 170 para usted y 150 para mí. En eso estamos quedando los dos. Ah, ya. Este es una A. Hay que ser claros, PEDOCTOR. Si no, si no, yo también he chambiado, PEDOCTOR. Claro, yo le voy a pedir 400. Claro. De ahí lo bajas, PEDOCTOR, 320 para que la gente se anime. Eso es lo que tenemos que enviar. Hay que ser claros ya. Precisos, doctor. Claro, yo les voy a dejar la propuesta y les voy a dejar a ustedes que deliberen. Claro, claro. Tiene que hacer eso, PEDOCTOR. Cuando ya no hay ningún acuerdo, más o menos ahí ya ustedes dirán hasta ahí. Hasta ahí puedo ya. Yo también como persona entiendo todas esas cosas y ya lo estoy dejando hasta ahí. Más tampoco no puedo seguir ya. Bueno, los audios se ponen en evidencia, ¿no? Esta conversación y estos delitos de los que estamos hablando, ¿no? Presuntamente extorsión, especialmente. Esto es materia de investigación por parte de la Fiscalía, pero lo que sí es evidente es que hay una conversación que busca tener algún tipo de acuerdos y beneficios económicos como consecuencia de los conflictos que se están dando ya hace más de 50 días.